Alto Amazonas se reúne Sí, de la selva su grupo Internacional Churimaguas Con toda su música que te hará gozar Cantar y divertirte al máximo Totalmente exclusivo Internacional Churimaguas Habrán premios a montones y grandes sorpresas Además, presentación oficial a la Alcaldía Provincial y Distrital de Alto Amazonas Basta allá, basta allá de mentiras Te esperamos este sábado 2 de junio En la Plaza Moralillos Churimaguas Desde las 7 y 30 de la noche Sallado Producciones